Música Hola amigos, bueno, empezamos a estrenar el canal de YouTube y dije que tenía que ser en nuestro amado país, Argentina Ahora empiezan a seguirme acá porque lo que vamos a ver acá es lo que no se logra percibir en una foto Bueno, primer día, llegamos al aeropuerto de Salta Capital nos pasaron a buscar en una combi, es fundamental si te podés solucionar ese tema, que te busquen en combi es un 10 porque éramos 8 mujeres en viaje así que iban a ser dos autos manejando y los caminos a veces no son fáciles Le di a ir directo a Cafayate pero, ¿qué pasa? En el medio tenés que frenar en mil caminos Lo primero que van a ver es una subida con una vista panorámica imperdible cuando paras en el anfiteatro te doy un secreto fundamental para ir y divertirte es un espacio abierto, todo rocoso que hace, anda con alguien que conozcas o si no, pedile a un desconocido que se cope pónganse cada uno en una punta y griten a lo loco que ese es el eco que van a disfrutar en el anfiteatro De ida de vuelta, la otra panada imperdible es la famosísima Garganta del Diablo que es un lugar rocoso como con todo abierto por encima igual que el anfiteatro y ahí, para los más aptos no fue mi caso, verán que casi estoy resbalando por ahí pero para los más aptos podés ir subiendo sobre piedras hasta llegar a una vista imperdible que no podés dejar de hacer y después sí, seguí camino hacia acá fallado bueno, segundo día, Jujuy ya salimos de Celta Capital derechito para Jujuy pero antes de eso no me quiero olvidar de decir una cosa ayer llegamos a Cafayate muertas de hambre no dejen de parar en La Chueca para empezar a degustar que van a comer miles las mejores empanadas del norte que tienen que empezar a probar después de ahí fuimos a bodega de Piateli y la verdad estaba tan cansada de levantarme a las 3 de la mañana que me puse en modo off y apagué la cámara así que les cuento de acá en adelante segundo día arrancamos nuevamente desde Celta Capital a Jujuy primer parada importantísima Purmamarca lo primero que vas a ver al llegar va a ser el cartel que te anuncia que estás en Purmamarca y que hace poco por si fuera poco le agregaron bueno, lo que hace poco le agregaron la palabra Jujuy para que te quede claro la provincia en la que estás no dejes de frenar ahí para tu primera parada fotográfica del día porque tenés el cartel y de fondo el famosísimo Cerro de los Siete Colores y te voy a contar algo que muy pocos saben de por qué el Cerro de los Siete Colores se creó dice la leyenda que la famosa Pachamama nuestra madre tierra la encargó a los duendes de los cuales vas a oír hablar mucho del norte argentino la tarea de pintar la formación rocosa usando el rosa de los flamencos el rojo de la minería el verde de los pastos el dorado del sol el naranja del núcleo de la tierra el azul del cielo y el blanco de la sal para que los habitantes amaran la tierra y no la abandonaran así que ahí tenés los siete colores del cerro tan famoso después que nos perdimos en Purmamarca pasamos horas y después te voy a mostrar más vas camino a otro lugar súper importante de Jujuy que es las Salinas Grandes que es un imperdible ahora tenés en cuenta algo muy importante las Salinas superan los cuatro mil metros de altura con lo cual como hacemos para evitar el famosísimo mal de altura mascar hojas de coca y no hablo de mí así que no me vayan a morder ¿qué se dice de las hojas de coca? que tenés que poner entre cinco y diez la verdad yo no las conté y me puse creo un manojo importante en esta parte de la boca y mascar y mascar y mascar eso evita que al momento de llegar a la altura esto te afecte otra cosa importante del camino es que vos vas a ir viendo primero vas a hacer una parada en tres cruces no dejes de hacerlo porque tenés una foto panorámica imperdible a medida que vas subiendo en altura vas a ir dejando de ver los cardones eso es indicativo de que estás cada vez a mayor altura y algo que no dejes de buscar de ver aunque las veas de lejos y de detenerte y de disfrutarlas es ver vicuñas porque no es tan fácil ver vicuñas como se cree pero en esta parte del camino a las salinas te vas a encontrar varias una cosa que me olvidé de contarte es donde comer en Purmamarca que vas a ver seguramente estar almorzando ahí no dejes de ir a la diablada acá lo que te voy a mostrar fue mi comida que elegí por una humita la humita es nuestro maíz tenés la opción dulce y la opción salada yo suelo elegir la dulce así que eso te aconsejo pero tenés tamales que es con carne tenés las típicas empanadas y es un muy buen lugar y de noche si es que decidiste dormir en Purmamarca que no fue mi elección y después te voy a contar dónde dormir que para mí es tilcara tenés encima peña en vivo que para mí Gracias por ver el video.